¡Vá con vos! Hola, es la alegría, brisas y emoción Siempre estamos cerca de ti, para darte lo mejor Cantar, bailar, con tu revista cada día El mejor entretenimiento, siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día y tu corazón Compartir siempre nuestra amistad Contagiémonos de felicidad Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con Hola El Salvador Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con Hola El Salvador ¡Oh! Estamos más que felices Más que contentos Por supuesto porque ya comenzamos Con esta revista Valentina Que le trae muchas cosas No solamente no goles La comunidad colombiana Que viene a El Salvador La estuvimos sacando con ustedes Y saludos a la japonesa también ¡Arigato kosai mas! ¡Arigato kosai mas! Salud De verdad que el mundo se está viviendo Aunque no sepan de fútbol como yo Se vive también en las redes sociales Y por supuesto A mí en lo personal Algo que me encanta del mundial Es que toda la gente se une Estábamos viendo diferentes imágenes De, bueno, costicos panameños Celebrando con los mexicanos Y un gran revoltijo ahí En lo máximo Me encanta esa alegría Esas cosas positivas Y es que eso se trata en la vida De ser positivo Aunque usted mire Aunque usted se le haya caído Todo el mundo encima Todo es cuestión de actitud Así que a ponernos buena actitud Y por supuesto ser positivos En este día martes Ya estamos de bajón Ya no hay pisto Ya no hay money Ya no hay cash No, fíjate que Ya no tanto No tanto veo el fútbol por guapo Eso sí Voy con España Por Fernando Hierro Eso sí Pero ¿Ya te pasó esa etapa De que los veías guapos? Sí No, ahora me gusta Como lo viven Las mamás Van con el que pierde Porque dicen pobrecito Mi cuñado está en Rusia Y manda fotografías Y toda la onda Y ves a toda la gente Con la camiseta del mágico O cosas así Que vos decís Fú chicas Qué chido O sea, independientemente Se está viviendo el fútbol Aunque no tu país No vaya al mundial Eso, eso Me encanta Me encanta que estemos celebrando Esta fiesta mundialista Y disfrutándolo Sepa o no sepa De fútbol Ustedes tienen que disfrutar Porque el deporte es bonito El deporte es unión Une a muchas personas Y eso es lo importante De todo esto Así que bueno Arranquemos este día Con una gran sonrisa Sonría Que es gratis Nadie le va a cobrar Por sonreír Así que aproveche Para sonreír A la hora de bebé Te la puedo dar Después del programa Porque ahorita No te la puedo dar Y bueno Espero que tengan un buen día Que arranquemos este día Y estas tres horas La pasemos súper bien Porque tenemos muchas cosas De que hablar Tenemos un poquito de cultura Que vamos a conocer este día Yo sé que les va a llamar Mucho la atención Muchas cosas más Así que listos Para arrancar en Ole El Salvador Estamos completamente listos Tres horas de completa diversión Para que usted se anime Que quede con nosotros Gracias por estar en nuestra sintonía Así como lo decía Alejandra Va a venir un espectáculo Muy especial Para que conozcamos Un poco de su cultura Porque también aquí En Ole El Salvador Estamos viviendo un mundial Y es que todo es mundial ahora Pero hay una excepción Ayer las calles estaban vacías Yo dije bueno Llegaron tarde al trabajo Hoy no Hoy no Hoy no sé Alguien me puede decir ¿Qué está pasando? ¿Será que le subieron a la gas? En Santa Elena No, al contrario ¿Será que le bajaron a la gas? Le bajaron Le bajaron Después de cinco quincenas consecutivas Ayer se reportó a la gas? Ayer se reportó la primera reducción Así que ¿Y de cuánto? Ahí está Entre seis, entre tres, seis centavos Por ahí Pero ya comenzó a bajar Por lo menos Sí, sí A mí me agarró el tráfico En Santa Elena Pero bueno Usted póngase cómodo Porque tenemos un programa Para todos ustedes Seguimos en el mes de junio Regalándole a todos los padres Diversión y muchas sorpresas Pendiente todo mundo En Facebook también A mandar siempre a los cumpleañeros Como lo hicieron ayer Como lo han hecho siempre Porque acá siempre les cantamos Y les deseamos lo mejor Y tengo un cumpleaños pendiente Nuestra querida Iris De la cafetería Me dijo Fíjese que ayer cumpleaños Ni puchunguis César Martínez Estaba cumpliendo años ayer Y se me pasó de largo Así que Le prometí Hoy 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 Le vamos a dar la felicitación A su querido Felicidades Así que Felicidades para César Iris Gracias por siempre Atendernos como se debe Hermosura Hermosa Bueno Pendiente es todo Ya lo decía Tenemos un programa cargado Ahora si está Ahora si tenemos Gracias por atendernos Gracias por engordarnos Engordarnos Engordarles porque le dan pan A Memea Stich Y a mí también me dan pan Mira hoy si estamos La alineación Hoy si estamos La alineación Equipo completo Completa Aquí en Olé El Salvador Si Ayer se nos desertaron Este par No vayan a faltar Toda la semana Para que estemos completos Porque aproximadamente Dos meses Por ahí No vamos a estar completos Sabían ustedes ¿Verdad? Si Dos meses me voy a ir Miren quiero saludar a la gente El Seguro Social Que amablemente Se están preparando Porque me van a recibir El día lunes por allá Ay no Resulta que tengo Fractuamente listo Fíjense Sí voy a andar Biónico ya Así que bueno Desde el lunes ahí Voy a estar en el Seguro Social El lunes estoy allá El martes me operan Allá voy a estar en la cirugía Y como se fregó Dicen Se cayó de la moto Relajado No hoy no tan relajado Algo adentro Mira yo no te voy a extrañar ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No te voy a extrañar Doscientos sesenta y dos municipios De nuestro país Y bueno No sé si lo mencionaron El día de ayer Ana Yancy Que estuvimos presentando El fin de semana El reinado del Salvador Y pues por ahí Tuvimos Coronamos a la Miss Universo El Salvador 2018 La pasamos súper bien Y ya tenemos representante Para eso ¿Para qué otro concurso Coronamos también? Para Miss Internacional Para Miss Internacional También Así que felicidades a la chica Muy guapa la que quedó En Miss Universo A Marisela Marisela de Montecristo Y a Ana Sea también Sí, usted le se reconoce Eso no me llegó Pero ahí No, pero se ve guapa Pero se ve bien Pero la dos son súper guapas Pero mira Pero va a mi universo Pero está bonita Déjame decirte Que no van tan naturales Que digamos Que así como que No, yo conozco a una No, vos no estoy diciendo Que vos vos No, no Pero allá Pero nosotras No somos cirugías No, no Les estoy diciendo a ustedes Yo dije allá ¿Querés? Allá Somos naturales No, yo no dije nada 100% Las que ganan Miss Universo Y todo eso Si tienen todo El plan de tener No, no Hay un universo Que no tiene ninguna Tan sola cirugía Pero una O sea No estamos diciendo Que todas Pero allá sí Te voy a decir algo Fíjate que la Miss Universo Alicia Machado Cuando ganó el concurso De Venezuela Le dijeron Operate, operate Y vino ella Le respondió No, así como gané Mi concurso En mi país Yo voy a ganar Miss Universo Y así fue La mujer con su cuerpo natural Que puede representar Al país De la poca Porque hay muchas Que llegan a competir Que solo les hace falta La viñeta aquí De todas las muñetas Que les cuento Se les nota Se les nota Que tienen aquí Las rajaduras De que sean Pues sin plan No, se ve guapa Ahora bien No quiere decir Que ponerse y hacerse Una cirugía Sea malo Porque no quiere decir Que toda la que se ponga Cirugía Está para Miss Universo No, también aparte Hay que saber hacerlo Ni toda la que no se pone Tampoco No, porque hay casos Hay casos de casos O sea, yo no lo digo Y a mí no me da pena decirlo Yo tengo una cirugía de nariz Porque me quebraron mi nariz Y tuve que ir a un quirófano Al final pues No, pero es que Tú me la rectificaste Recordarlo Me mea accidentalmente A los dos años De haberme operado la nariz Me la vuelvo a pelear Volve a la normalidad Eso se llama envidia Eso se llama envidia Exacto Hablando de eso Bueno, hablando de una cosa Por otra Para aquellas mujeres Yo doy fe Yo doy fe Al doctor Rolando Aguirre Que hace muy buen trabajo No, miren Para mujeres que nos estén viendo En este momento Que les encanta El Mundial O que estén pendientes En las noticias del Mundial Quédense con nosotros Más adelante Vamos a premiar A dos mujeres Que les encanta el fútbol Así que pilas Más adelante Dos mujeres Y traemos premios Para cada una de ellas Así que pendientes de eso Porque hay mujeres Que saben más de fútbol Que un montón de nosotros ¿No es cierto? No es cierto ¿Sabes qué? Fuimos a un evento Y de repente Pasaron varias mujeres Y les dijeron Díganme los países Que van a ir al Mundial Ah, se los digo Por grupos Y todo Bueno, de hecho De hecho De hecho Ayer De hecho ayer Nos fuimos con el equipo De producción De Ole El Salvador A hacer un sondeo De que Qué tanto están Compenetrados Con la Copa Mundial Rusia 2018 Los salvadoreños Incluso en general Entreviste a mujeres Hombres Jóvenes Niños Estudiantes Y se van a sorprender De los resultados Ahí igual Mujer y hombre Igual Reprobados En cierta medida Mira Perdón Me acabo de acordar Que felicitaste a cumpleañeros Hay un personaje Que está cumpliendo años Que sé que Chicos y grandes En esta época Lo vimos Está cumpliendo 40 años Si les digo Que el compañero De Odi Está cumpliendo años ¿Quién es? El de Garfield Garfield Está cumpliendo 40 años De su creación Este día Garfield Y saben que el creador Lo hizo pensando en su abuelo O sea Es la imagen de su abuelo Porque decía Él es un viejito gruñón Dijo Entonces Garfield Es un gato gruñón Entonces En honor a su abuelo Hizo la caricatura Y triunfó 40 años después Un éxito total Saludos Saludos Y yo tengo un Garfield De edición de los 25 años Saludos a ¿Cuánto tengo de tener? No Saludos a Fernando Ponce El Tololo Que siempre he dicho Que se parece a John Bonanchon El dueño Es cierto John Bonanchon ¿A qué se parece? ¿Cómo se llama la novia de Garfield? ¿Cómo se llama? Yo no me acuerdo Sí que tiene novia O era prima o sobrina No sé La Cleo La Cleo Cleo era, ¿verdad? Miren Como estamos viajando en el tiempo ¿Qué les parece si nos vamos con buena música? Don't you forget about me En español No te olvides de mí Esta es una canción Escrita por la banda sonora De la película El Club de los 5 E interpretada por la banda Escocesa Simple Minds En el 85 Y este sencillo Pertenece al género New Wave Y fue editado por la discografía 8NM Records El 20 de febrero del 85 En Estados Unidos Así que ¿Qué les parece si vamos a disfrutar De este increíble éxito Comercial de la banda Que fue una de las que más apuntó? Curiosamente Nunca se incluyó En ningún álbum Del estudio oficial Además De la banda sonora oficial De la película Solo aparece En un álbum Recopilatorio Posterior El Sensiva Vendió 6.5 millones De copias Y está incluido En la lista De 100 singles Más vendidos En la historia Así que ¿Qué les parece si vamos Con Back in Time? 12 minutos más Y llegamos a las 9 de la mañana Muchísimas gracias Por estar pendientes De Hola El Salvador Y pues bueno El día 21 de junio A nivel mundial Se lleva a cabo Una conmemoración Que sé que muchas personas Ya lo están esperando Les estoy hablando Del día mundial del yoga Y aquí en nuestro país Se va a celebrar De una manera grande Y pues bueno Para contarnos de esto Está Juan Carlos Saavedra Galicia Él es maestro de yoga De Pisan Yoga Y es vocero también De la Embajada de la India Que están ahí juntos Organizando la celebración Del día mundial del yoga Juan Carlos Bienvenido ¿Cómo estás? Qué placer Bueno, mucho gusto Gracias Gracias por tenernos acá Es tremendamente contentos ¿No? De participar Una vez más Por tercer año consecutivo En El Salvador Junto a casi que todas Las escuelas de yoga De este país En promover Y conmemorar El Día Internacional del Yoga Mira, pero antes De entrar en detalles De la celebración Quiero que hablemos Un poquito del yoga Claro ¿Qué es? Bueno Yoga significa unidad Y en ese sentido Nosotros vamos a estar en unidad Tanto cuerpo Con mente Y en unidad con nuestro entorno Con nuestro medio ambiente Con nuestro planeta Básicamente Entonces el yoga Es una serie De disciplinas Físicas Y ejercicios De respiración Y meditación Que nos ayudan A estar A ser conscientes De nosotros mismos Y de nuestro rol En la naturaleza En el universo Si lo quieres ver así Pero es Generar conciencia Primero con nosotros mismos Y luego Con todos los demás Mira, cuando decimos ejercicios Estamos acostumbrados A alguien Verlo trotar O verlo levantar pesas Verlo en movimiento Claro Pero el yoga La verdad Como decís Es algo más de tranquilidad Algo de respiración Tanto así Que llegan a unas posturas Ya cuando vas A un nivel avanzado Que uno dice ¡Wow! ¡Wow! Sí ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a eso? Bueno Con compromiso personal Y también saber Si es realmente Lo que Quiere llegar a eso Porque no es necesario Es Eso es un punto Una práctica de yoga Puede ser Las 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 Asanas Esa es la palabra El idioma original ¿Verdad? Sánscrito Que significa Postura Y es Esa postura Que tú ves Es Ya terminada Ya final Ya Ya el pretzel Ya doblado Y todo eso Esa es una postura De yoga Es una asana Y tiene Una intencionalidad Cada postura Tiene una intención Ya sea Como decir Por ejemplo Mejorar Mejorar El sistema Digestivo Ayudarte A conciliar El sueño Ayudarte Con problemas Nerviosos O sea Cada asana Porque toca Ciertos nervios Porque toca Ciertos músculos Porque trabaja Cierta parte De tu cuerpo A veces Trabajas Interiormente El organismo El estómago Los intestinos Entonces Es mucho más complejo Que levantar pesas En ese sentido Perdón Por los que levanten pesas No es por juzgar Es una cosa Para que vea Es una cosa diferente Es una La intención Es distinta Es salud Integral Física Mental ¿Verdad? Ok Mira Esto va acompañado De estilo de vida Va acompañado De buena alimentación O es solo El ejercicio Como tal Depende De como lo quieras ver Y por eso te decía El nivel de compromiso Al que tu puedes llegar Como te decía originalmente La intención del yoga Es generar conciencia Que nosotros Seamos más conscientes Entonces somos más conscientes Tú te vuelves consciente De tus necesidades Entonces en ese sentido Te puede decir Qué cosas puedes hacer Y qué cosas No deberías de hacer En tu rutina de vida Entonces así te quitas Ciertos hábitos Y mejoras otros Por decirte algo Aprendes a sentarte mejor Aprendes a A ser más limpio En tu forma de moverte A la hora de trabajar Depende de cual sea Tu trabajo ¿Verdad? Por eso es tan recomendable Hacer yoga En oficina Por ejemplo En el espacio del trabajo Para relajar Cuando estás en tu trabajo Te tomas un tiempo libre Para hacer yoga Sí Con 15 minutos Es suficiente En tus pequeños recesos Puedes hacer Unos cuantos movimientos Para liberar el estrés O puedes hacer Unos ejercicios de respiración Antes de entrar a una junta De trabajo Por ejemplo Para estar más claro Con tus pensamientos Para bajar esas revoluciones Ya estamos a mandar A la asamblea Quedó un par de clases Ya hoy Para que Lo necesitan Y eso es parte De la importancia De Bueno Parte de nuestro compromiso Con promover El día internacional del yoga Porque eso es lo que Lo que busca El objetivo De este homenaje Que se hace internacionalmente Avalado por las Naciones Unidas Por cierto Es Difundir Este mensaje De paz y armonía Porque es lo que Necesita la sociedad Y es lo que necesita El mundo en realidad Mira ¿Quiénes pueden practicar yoga? Todo el mundo Todo el mundo Si estamos hablando De una persona Que así va Como yo Que ya tenemos Un poquito de sobrepeso Que ya nos cuesta Agacharnos un poquito La panza no pesa Cuando ves alguna figura Decís Ay yo no voy a llegar hasta ahí ¿Podemos practicar yoga? Claro que sí Todos podemos practicar yoga Y todos podemos llegar hasta ahí Por supuesto el tiempo Lo va a decir Tu constancia Tu compromiso Tu disciplina ¿Verdad? Pero Todos podemos iniciar En la práctica Inclusive Si tienes algún padecimiento Más allá de De un poquito De sobrepeso O eso Eso no es nada Te estoy hablando De si tienes Lesiones Si tienes Por ejemplo La columna desviada Tú es requisito De alguna manera Que hagas el yoga Pero el yoga Adecuado A tu condición ¿Verdad? Y Supervisado Por alguien Que sabe Lo que te está enseñando Pero ¿Cómo puedo estar seguro De que alguien Está certificado Que sabe yoga Y que no solamente Ha visto un video Me pone a hacer Un par de movimientos O sea Un profesional en yoga Bueno Hay muchas formas Para Actualmente Por ejemplo Está regulado Internacionalmente Hay varias asociaciones Yoga Alliance Es una de ellas Que regula La educación Que se da Por las diferentes escuelas Que están suscritas A esa asociación Entonces Ellos tienen un método Para ir Certificando A los instructores Y también Para llevar Como control Y tú los puedes Buscar en internet En nuestro caso Pues estamos Certificados Lianic Que va a dar La demostración A continuación Pues ella Incluso Tiene la categoría Para poder Certificar a otros Y seguir Manteniendo ¿Cómo decir? Constancia En la educación De quienes Se hayan certificado Bajo esa Esa sombría De Yoga Alliance Así pues Pueden haber Instituciones Más De yoga Especializadas En otras ramas De yoga Pero Que No hay muchos En este país Tengo que Admitir Pero Pero Si ya se está Practicando Ya se están Certificando Constantemente Cada vez más Exacto Yo creo que vale La pena Apoyar este tipo De ejercicio Sobre todo Si es de bienestar Para tu salud Así que Damos la invitación Para que participe En el día mundial Del yoga Que se va a celebrar Que este es el evento Oficial en El Salvador Es correcto Promovido por el Gobierno de la India A nivel internacional A nivel mundial Se va a celebrar La fecha oficial Aunque no quiero Generar ¿Cómo se llama? Polémica No polémica Distraer Es el 21 de junio ¿Verdad? Esa es la fecha Oficial Donde se celebra Conmemora Internacionalmente Pero Para que puedan Asistir Lo hacemos El fin de semana Y en nuestro país Se va a celebrar Este 23 El próximo Este próximo Sábado 23 de junio En el campus Uno de la universidad Doctor José Matías Delgado Este es el campus Antiguo El que está Aquí En la Panamericana Exacto El evento es gratuito Es familiar Puede asistir Cualquier persona De cualquier edad Y en cualquier condición Se sigue un protocolo Se llama Protocolo Internacional de Yoga Es una secuencia De posturas O asanas Diseñadas Por maestros de yoga En la India Bajo la supervisión Requerido por el Ministerio de Yoga Y Ayurveda De la India Hay un ministerio De yoga En la India Entonces Ellos han diseñado Esa secuencia Incluye ejercicio De respiración Incluye meditación A través Escuchando música Y siguiendo un canto O un mantra Y las posturas La secuencia de posturas Es resumida Es corta No pasa de una hora Toda la práctica Y pues Ese se sigue Ese protocolo En todas las partes En todos los países Que celebran El Día Internacional Del Yoga Seguimos y celebramos El mismo El mismo protocolo El mismo protocolo Luego Hagamos la invitación Nuevamente Para aquellas personas Que quieran participar Porque es gratis Y van a tener ahí Bastante conocimiento Los profesionales De aquí En nuestro país Van a estar En ese evento Que es el oficial Nuevamente Hagamos la invitación La hora y el lugar Por favor Con gusto Pues los esperamos El próximo Sábado 23 de junio A las 8 de la mañana Empezamos en puntos Puntuales En la Universidad Doctor José Matías Delgado Campus 1 Aquí en la Panamericana Lleven su alfombra de yoga Si la tienen Si no una toalla playera Por lo menos La práctica se hace Sin zapatos Con ropa cómoda Liviana Pants Shorts Camisa de algodón Como quieran llegar En realidad Vamos a estar Nuestros patrocinadores Van a estar dando Degustaciones Comidas saludables Vegetarianas Bebidas Y van a haber Kioscos informativos De las diferentes escuelas Y proyectos de yoga En el país Donde pues Ahí pueden ir a platicar Con ellos Y ver Cuales Hacen conexión Todas las personas Que están Con esa inquietud De saber más O de querer practicar Donde están Donde están ubicados Ahí les pueden dar Toda esa información Requerida Es solo Digamos de 8 a 10 11 de la mañana Podemos pasar ahí Y se va a sentir mejor Así que la invitación Para que llegue Este próximo sábado Al campus De la universidad Doctor José Matías Delgado Ahí está A partir de las 8 de la mañana Carlos Muchísimas gracias Gracias Qué placer Y bueno Vamos a pasar Con Lianic Que ya la tenemos Por aquí Así que Bienvenida Y que nos explique Un poquito Que vamos a ver Bueno Muchísimas gracias De nuevo Por la oportunidad De invitarlos A todos ustedes A la celebración Del Día Internacional Del Yoga En esta ocasión Vamos a hacer Una pequeña demostración De algunas posturas Que no todas Están incluidas Dentro de la secuencia Que haremos ese día Vamos a elevar los brazos Sobre la cabeza Inhalando Llenándonos De energía positiva De pensamientos positivos Que son los que crean Nuestra realidad Y llevémoslos A nuestro corazón A nuestro ser Al centro del pecho Tomando una intención Para practicar Yoga Para hacer la práctica Llena de significado Crucen las palmas Enfrente de ustedes Y eleven los brazos Sobre la cabeza Inhalando Alargan todo su cuerpo Hacia arriba Jalan desde la cabeza Las caderas Y con la siguiente exhalación Flexionan hacia el lado derecho Y ven debajo De su hombro izquierdo Hacia arriba Vamos a estirar Todo el costado izquierdo De nuestro cuerpo Esto es Desde el flexor De la fascia lata En la pierna izquierda La cadera Los oas La cintura Los intercostales Y el brazo Inhalan al centro Largos esos brazos Llenos de energía Y exhalan Vamos hacia el otro lado Mirando por debajo Del hombro derecho Hacia arriba Sostenemos Y sentimos El estiramiento paralelo Inhalan profundamente Llenándose de oxígeno En todo su cuerpo De energía Y luego regresan Y luego regresan En el centro Arriba esos brazos Estirándolos Y luego bajamos A los lados del cuerpo Toman sus caderas Separamos los pies Al ancho de la cadera Y llevamos Y llevamos nuestro peso Hacia el lado derecho Levantamos Talón izquierdo Y llevamos el talón Contra el tobillo derecho Para comenzar Te puedes quedar acá Y si el día de hoy Te falta el balance No te preocupes Te quedas aquí Para un segundo nivel Llevamos el pie Contra la pantorrilla Y hasta acá Es perfecto Y para un tercer nivel O si hay suficiente Concentración Y equilibrio Llevamos el pie Contra el muslo Abrimos los brazos En cruz Con las palmas Volteadas hacia abajo Inhalan profundamente Exhalan Suelten sus hombros Y luego volteen Palmas hacia arriba Inhalamos Y elevamos brazos Sobre la cabeza Juntando las palmas Sostenemos Abren bien el pecho Suelten sus hombros Y luego regresamos Las manos Al centro del pecho Como lo hicimos al inicio Bajamos los brazos Bajamos la pierna Cambiamos de lado Y hacemos exactamente lo mismo Con la postura del árbol Es bueno practicarla Durante la mañana Porque te mantiene enfocado En el resto del día Además Es excelente Para mejorar Los reflejos Para mejorar La postura corporal Y por supuesto La concentración Volteas las palmas Hacia arriba Sientes como se expande Tu pecho Y luego inhalas Juntas las palmas Sostienes Y elevamos los brazos Y elevamos los brazos Al centro del pecho Otra vez Inhalamos Y exhalamos Bajando Muy bien Ahora damos un paso Al frente En la alfombra Estas dos posturas Que hemos hecho Forman parte De la secuencia Que haremos El día sábado 23 de junio A las 8 de la mañana En la celebración Del día internacional Del yoga Ahora Haremos la postura Del triángulo Levantamos la mirada Y elevamos El brazo izquierdo Vertical Con esta postura Tú logras Fortalecer Toda tu espalda Mejoras el equilibrio Y en casos de desbalances Como escoliosis Esta postura Es excelente Para tratar Miramos hacia abajo Toman su cadera Levantamos Y damos un paso Al frente Para cambiar de lado Pierna derecha Hacia atrás Brazo izquierdo Apunta Hacia adelante Inhalas Abre pecho Y exhalas Para bajar Luego levantas La mirada Miras hacia tu mano Derecha Abre bien tus hombros Sostienes Y con siguiente exhalación Vista hacia abajo Tomas tu cadera Relaja tu rodilla Para que no te lastimes Y luego coloca Tu mano izquierda En cadera Vamos con un paso Al frente Y hacemos Una postura más Que forma parte Del protocolo Estiren las piernas Hacia adelante Tomamos una respiración Profunda Acá Esta postura De reposo Se llama Shittila Vandasana Y luego llevamos Los pies Cerca de la ingle Cruzas tus manos Arriba Encima de tus pies Sostienes Inhalando Y con la siguiente exhalación Nota las rodillas Como bajan Abres pecho Abres pecho Sueltas Sueltas Hombros Respira Profundamente Sueltas Y estiras Pierna derecha Estiras Pierna izquierda Coloca tus manos Coloca tus manos A los lados De las piernas Eleva la mirada Abre bien el pecho Eleva los brazos Sobre las cabezas Y luego exhalando Vamos a ir Hacia adelante Hasta tomar Varias opciones Primera opción Los pies Si no logras llegar A los pies No te preocupes Segunda opción Estovillas Si no logras llegar A tus tobillos Tampoco te preocupes Porque es una cuestión De práctica Tercera opción Es pantorrillas Sostenemos Inhala Y exhala Siente la parte Posterior de tu cuerpo Estirarse Y con esta postura Lo creas o no Estás trabajando Cualquier tipo De dolor Siático Todo el nervio Siático Se está estirando En esta posición Ahora miras Hacia adelante Inhalas Y elevas Exhalas Y bajas Y terminamos Con una torsión Llevas tu pie derecho A la par de la rodilla izquierda Colocas tu mano derecha Atrás Y el brazo izquierdo Sube vertical Arriba Inhalas Y exhalas Torciendo Mira sobre tu hombro Derecho Hacia atrás Y sostienes Respirando Profundamente Con la intención De que tu espalda Este recta Pero al mismo tiempo Estamos exprimiendo Los músculos En ella Estamos exprimiendo Los órganos internos Y con esto Desintoxicando Todo tu cuerpo Regresas al centro Estira Pierna derecha Doblas la izquierda Mano izquierda Atrás Brazo derecho Arriba Inhalando Largo Y luego Exhalas Y entras En torsión Todas las posturas Que hemos hecho El día de ahora En esta demostración Son parte De la secuencia Que haremos El sábado 23 de junio En la celebración Del Día Mundial del Yoga Te esperamos A las 8 de la mañana En el Campus 1 De la Universidad Matías Delgado Es un evento Completamente gratuito Muy bien Continuamos ¿Cómo es el Salvador? Muchísimas gracias Por estar pendientes Y bueno Saben que aquí abrimos La puerta Tanto al artista nacional Como al internacional Y bueno Ya tuvimos la presencia Del señor embajador De Uruguay Pero ahora vienen Unos artistas Mire Que vienen desde Puerto Rico Se los quiero presentar Omar de Morisi Que está con nosotros Bienvenido Un placer Y César de Piñeiro Piñeiro Ahí está Bienvenido ¿Cómo estás? Sumamente contento Agradecido con todos ustedes Gracias por la oportunidad Por primera vez en El Salvador Contentísimo Aquí para presentarle Nuestro trabajo Discográfico Y en una gira de medios Contentos Y agradecidos con ustedes Mira Omar Háblame un poco De tu carrera A lo mejor Algunos salvadoreños Es primera vez que te ven Hay algunos salvadoreños Que sí ya te conocen Y te han seguido Pero háblame Pero háblame ¿Desde cuándo estás en esto De la música? ¿A qué género te dedicas? Bueno llevo muchos años En la música El fuerte de nosotros Lo que nosotros hacemos Es merengue Pertenecíamos a una agrupación Que muchos temas quizás Han sonado por aquí Era un grupo Que se llamaba Los Cielos de Puerto Rico Y ahora estamos ya más Concentrados en lo que es Omar de Morisi Ya que Esta es nuestra nueva faceta Ok Omar Mira Sé que has andado últimamente En gira a nivel internacional ¿De dónde venís? ¿Para dónde vas? Bueno Estuvimos por Bogotá Estuvimos en Guatemala Estuvimos en Nicaragua Estuvimos en Costa Rica Recién llegamos ayer De Guatemala Que ahorita afuera Dije Dije lo que no es Me siento bien Estar en Guatemala No pero Pero qué bueno Bienvenido a El Salvador Gracias Sé que tienes muchísimo De qué hacer Muchísimo de qué hablar Muchos lugares Tienes que visitar Y aquí te reseguimos Siempre con los brazos abiertos Háblame de tu nuevo trabajo Bueno sí Bajo el sello De World Woman Entertainment Tenemos la producción Se titula Despídete El tema en promoción Es El problema Y nuestro próximo corte Que también lo vamos a hacer Ahorita Se titula Probablemente Así que le vamos a presentar A toda esa gente linda Que están en sus hogares Para que conozcan un poquito más De estos servidores Perfecto Muy bien ¿Están listos? Seguro que sí Bueno Vámonos con la primera canción Entonces Al solo me voy a preguntarte ¿Cómo estás en redes sociales? Bueno me consiguen Omar de Morici O de Morici en Instagram Omar de Morici en Facebook Y nuestra página Omar de Morici Cantante Allí ven todas las cosas Que estamos haciendo Los lugares Las entrevistas Los programas Malafieta Y así sucesivamente Perfecto Hoy si estamos listos Entonces El Salvador entero Conectado a través de la señal De Canal 12 Dejo con ustedes A Omar de Morici Yo quisiera regalarte mi amor Pero no es que mi amor es de ella Yo quisiera dormir contigo Pero no es que hoy yo duermo con ella Yo quisiera regalarte mi vida Pero no es que mi vida es de ella Yo quisiera bajarte una estrella Pero no le he bajado para ella Tan solo una sola No quiero tener problemas Y es que ella es muy celosa Ella es mi dueña El problema no soy yo El problema no eres tú El problema es que la amo Y ella es mi mujer El problema no es quererte Ni tampoco besarte El problema es que te quiero Pero solo como amante El problema no soy yo El problema no eres tú El problema es que la amo Y ella es mi mujer El problema no es quererte Ni tampoco besarte El problema es que te quiero Pero solo como amante Yo quisiera regalarte mi tiempo Pero no es que mi tiempo es de ella Yo quisiera regalarte mi alma Pero no es que mi alma es de ella Yo quisiera regalarte mi vida Pero no es que mi vida es de ella Yo quisiera bajarte la luna Pero no le he bajado para ella Tan solo una sola No quiero tener problemas Y es que ella es muy celosa Ella es mi dueña El problema no soy yo El problema no eres tú El problema es que la amo Y ella es mi mujer El problema no es quererte Ni tampoco besarte El problema es que te quiero Pero solo como amante El problema no soy yo El problema no eres tú El problema es que la amo Oye, ella es mi mujer El problema no es quererte Ni tampoco besarte El problema es que te quiero Pero solo como amante Oye, morena Te tengo en la mira Y te voy a lastimar No, 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 no Te morí Ahí cogió Ahí cogió Y por lo alegrinito Conmigo Te morí Probablemente Te llamé en la madrugada Pidiendo tu explicación De por qué hoy papi Soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que me parezco Y mismo de antes Es mi probable Que me falte lo tuyo Y salgo a buscarte Probablemente Te disimulo El no mirarte Aunque me llenen los ojos Con esa belleza Que siempre me subas Con todo Probablemente Esto dure Solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado Tu recuerdo Es que no logro olvidarte Me hace falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarías en reintestarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitan mis besos Y que este amor es desechable No se borran los momentos Que hice mía tantas veces Dudo que no olvides Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente Esto dure Solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado Tu recuerdo Es que no logro olvidarte Me hace falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarías en reintestarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitan mis besos Y este amor no es desechable No se borran los momentos Que hice mía tantas veces Dudo que no olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Oye morena Te tengo en la mira Y te voy a lastimar Y con una alegrinita Mami Si te moriste Siempre Siempre contigo estar Nuestra señal Y en todo tiempo con Hola El Salvador Siempre contigo estar Nuestra señal Y en todo tiempo con Hola El Salvador Los viajes han colapsado Están pagando 3, 4 veces el precio De un ticket de avión De un hostal De un hotel Es impresionante Y me imagino que no solo pasa en México Estará pasando con los demás países Que de momento Siguen y siguen llegando Cantidades exorbitantes de personas a Rusia Y hay personas Que como su equipo ya no pasa Se regresan O sea hay personas Que iban dispuestos a quedarse un mes Porque decían Alemania favorita Entonces vamos a ahorrar Para quedarme un mes Ahora que Alemania Tal vez ya no es tan favorita Creo que mejor me voy a buscar 15 días O te unís a otro equipo Y la otra barra Pero vaya Hay personas Me encantan Como vos decís Meme Que a lo mejor ahorita dicen Ey vamos a pasar Me voy Dicen Con que le dan ganas Con que le dan ganas a uno Que no está ahí su país Mira yo veo Le dije Le seguí a Yugi Cuando empiezo a ver Esas imágenes en vivo Y veo la bandera del Salvador Yo tengo la piel chinita Yo sé que no lo van a alcanzar A ver ustedes Pero tengo la piel chinita De ver eso De sentirlo No me puedo imaginar Yo soy bien llorona Yo estoy segura Que el día que yo pongo un pie En un estadio Y veo un partido En un mundial Que yo sé que va a pasar Voy a chiar Como niña chiquita Yo lloré Yo lloré En Catar Yo ya lo dije Yo en Catar Voy a llorar Yo tuve la oportunidad Y lo voy a presumir A nivel nacional De disfrutar la Copa Mundial De Estados Unidos 94 Me tocó ver el partido De Colombia Estados Unidos En el fatídico autogol De Andrés Escobar El defensor Que luego fue asesinado En Colombia Por dicho autogol Tuve la oportunidad De ver a Bulgaria Suecia En la época Del gran Cristo Stoico Y la final Brasil-Italia En donde Roberto Bayo Mandó el tum poste arriba Y campeón Brasil Mi papi fue a este mundial Y que ganó Brasil En Estados Unidos Y le puedo decir algo Como eran cámaras de De rollo De bailar Te arruinaste el rollo No Solo hay una foto Una foto Que a saber Donde estaba Pero es impresa O sea Imagínate Hoy tenemos la posibilidad De guardarlas En el celular Y que Vamos a despedir Mira Néstor En este momento Están a mitad del partido Nos vamos a enlazar con él Cuando termine ahí Nuevamente El partido Nos vamos a enlazar con él Así que pendiente Néstor Ojalá que El encargo El que te hicimos Por favor Pila con eso Así que ahí tenemos Al enviado Néstor Hernández Desde Rusia En este momento ¿Cuál partido Estaba habiendo ahorita? Senegal En contra de Polonia Senegal Polonia Bueno Ahí está Capital de Senegal Senegal uno por cero Dakar Varsovia Sí, imagínate Capital de Polonia Varsovia ¿Se puede una vez que no sea del mundial? Otra muestra de cómo está Otra muestra de cómo está este mundial Polonia tercera en el ranking FIFA Se asumiría que era la gran favorita Ante Senegal Y está perdiendo Ante una selección de Senegal Que tiene figuras como Koulibaly Como Sadio Manel De Liverpool Que acaba de diputar La final de la Champions Con el Liverpool Zahar Impresionante En Diayé Pero es que yo Yo creo que A mí me ha dejado con la boca abierta Este mundial Porque todas las quinielas Todos los pronósticos Se han roto Eso es buenísimo O sea, está saliendo Todo lo contrario A lo que uno se esperaba Y me gusta Porque le da más emoción A eso Más competido Es más competencia Porque uno decía Ah, no, como es Japón Ya ganó Brasil Y mira Ahorita Todos están viendo La de cuadritos Mira Mira, espérate Solo un anuncio Hay que acordar Las mujeres que nos estén viendo Si usted tiene Conocimiento futbolístico Pilas Porque en los próximos minutos Ustedes se pueden ganar Buenos premios Dos mujeres Que sepan de fútbol Le vamos a hacer Alguna preguntita por ahí Y tiene que estar pendiente Del teléfono también Porque nos va a llamar Para darnos la respuesta En los próximos minutos Le estaremos haciendo la pregunta Porque tenemos Buenos premios Dos mujeres Y si no Agarre así a su esposo Y me vas a dar conmigo Hola, hola, Salvador Y así No hay problema También Los que no ven Pónganse Pónganse busas No, pero si sabe de verdad Llame No, eso no es Pero sabe qué ¿Qué? Chicas Pongan atención a este video Ustedes también Porque vamos a ver ¿Por qué este premio es para chicas? Salvador a la mundial Dos ¿Con qué pelotas jugó El Salvador en el mundial? ¿Cómo se llaman? Acaban de salir La que responda tiene premio Tiene premio La que responda ¿Saben qué vamos a hacer? Ahorita Váyanse a Facebook Live O sea, nuestra página de Facebook España 82 Repetí la pregunta acá Por favor Ok Las dos mujeres que me contesten ¿Qué pelotas? O sea, el nombre de las pelotas Que se utilizaron En los mundiales En los que la selecta jugó México 70 Y España 82 Qué fácil Hay una que lo acabo de decir Una mujer, ¿verdad? Sí, mujer Una mujer Una ¿Solo una? ¿Solo una? ¿O son dos premios de una productora? Son dos premios, dos preguntas Ajá, porque ahí ya van a poner la respuesta Perfecto Entonces la primera Que responda De momento Y tiene que responder acá Que yo Acá en el Facebook No la acabas de decir Al le dijo una No digas más Le dije No digas más Sí Ahí lo dijo Que no diga una Mi favorita fue la de Sudáfrica La de Sudáfrica fue mi favorita La Brazuc Ah, la Diabolani Porque como vimos Al pasar de los años Venía como evolucionando La pelota Porque al principio O parecía de vólibol O de básquetbol O algo así Y ya después se le dio Como más definición A una pelota Ya Ya están respondiendo Ahí está Alejandra Vega dice 1970 Telstar Y 1982 Tango España Sí ¡Tango España! ¡Sí! Muy bien Alejandra Vega ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like a ese comentario! ¡Ya tiene premio! ¡Qué prosodos! ¡Qué prosodos! ¡Felicidades! 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 Buscan el video Sí, producción busca el video Para después pasarlo Y había otra que parecía de vólibol Sí, pero la que parecía Pelota de baloncesto ¿Cómo se llama? ¡Ahí está! ¿Qué, qué, qué? ¿Ya la pasaron? A ver, entonces Y ahí pusieron el nombre A ver, aquí están respondiendo Gracias, amores Mi hija ama el fútbol Dice Alejandra ¡Eso! Ama el fútbol Como usted A ver, aquí en la tina Producción Mira Fue en Inglaterra Sí Otra vez Volvamos a ponerla Rapidito para que vean Rapidito, rapidito, rapidito Ahí está, ahí está Repetí la pregunta Repetí la pregunta ¿Qué? ¿En qué mundial se utilizó Una pelota Que parecía Balón de baloncesto? Pelota de baloncesto ¿Cómo se llama la pelota, entonces? ¿O en qué mundial? ¿En qué mundial? ¿O en cómo se llama la pelota? ¿Cuál era la dos? Aquí ya respondieron Mira, vos decime ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver La primera que respondió Fue Edith de Soriano Cup Luz Esa es ¡Esa! Vamos a ver la fotografía La imagen de De la pelota Sí, tenés Un nombre complicado Edith de Soriano De momento ha respondido No es esa No es esa ¿No es esa? Comienza con A No, no, no Tiene otro nombre A ver, pero aquí dice Sonia Bautista Ahí está Ansora de Campos ¿Qué dice Ansora? Dice Crash Liliana Mendoza Allen Esa es Esa es Liliana Mendoza Ganó Allen A ver si yo leí mal Sí Es Allen Es Allen Liliana Mendoza Entonces sería la ganadora Si corroboramos en este momento Le vamos a dar un premio Por ser una mujer Pelota de Mujer futbolera De momento Liliana Mendoza Ahí está Allen Ahí está Coponmonde Es Allen Es Allen Allen No, entonces sí estaba bien Sí, sí, sí Allen Sí Estaba bien entonces Se llama Allen Pero ella dijo Coop No sé qué Tenía todo el No, pero el nombre Oficial es Allen El nombre oficial es Allen Coop no es Es Allen Es cierto, tienen razón Así que la ganadora Entonces sería Liliana Mendoza Aplauso para ella Eso Esperate Y yo buscando en Google Cómo se llama Una pelota de fútbol Que parece de básquet Vaya Ya le dejé un like A los dos ganadores ¿Verdad? A los dos ganadores Me encanta Me tocó A y Edil ¿Verdad? Sí, sí, sí Ciri, cómo se llama La pelota que parece De básquetbol en el mundial A ver si Ciri te contesta Mira cuántas preguntas Ciri Pero ya tenemos la ganadora Gracias Pregúntale del mundial ¿Cómo se llama La pelota que parece De básquetbol Pero es de fútbol Ciri Mira lo que he encontrado En internet Sobre cómo se llama La pelota que parece De básquetbol Pero es de fútbol ¡Me encanta! Vamos a una pausa ¡Felicidades, chicas! ¡Felicidades! 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 con más de Hola El Salvador, hoy vamos a hablar acerca de un retiro, recibiendo un nuevo corazón y es que nos está acompañando el pastor Alan Granados, bienvenido que gusto tenerlo aquí, él nos está visitando del Ministerio Jesús Rey y Señor que gusto tenerlo aquí. Gracias gracias por la oportunidad que tenemos de estar haciendo esta atenta invitación para nuestro retiro este próximo sábado va a ser en el volcán de San Salvador en Montemilia, va a tener un costo de la tarjeta de 35 dólares es una inquietud que hemos tenido en nuestro ministerio para poder influir en la población femenina de Salvador, en las mujeres salvadoreñas, haciendo hincapié en una reorientación a base de principios bíblicos, de un encuentro con Dios, el lugar es propicio para que la mujer se sienta totalmente apartada de la ciudad, el bullicio de la ciudad, es un lugar espectacular tenemos también una apertura a la presencia de Dios a que Dios haga algo especial en las mujeres es un milagro en la vida de ellas y nuestro tema es un nuevo amanecer un nuevo corazón este va a ser un retiro de solamente un día solo un día estamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y las tarjetas van a estar en venta en que lugar? nosotros vamos a dar dos números de teléfono celular ok démonos entonces 7696 6576 y el 78 73 6599 eso aquí los tenía yo también y de hecho ya van a aparecer en pantalla también esos números de teléfono para que usted se comunique y pueda adquirir las tarjetas ya saben el costo de esta tarjeta es de 35 dólares ¿cómo nace esto? ustedes me decían que por una inquietud pero ¿cómo nace el querer hacer este retiro? en lo personal yo tengo 25 años de estar ministrando la palabra de Dios y he tenido mucho contacto con mujeres mujeres de iglesia mujeres en denominación católicas evangélicas mujeres buscando a Dios pero últimamente hemos tenido una oración por nuestro país sin cesar perseverante desde hace 4 años y hemos visto que la población de El Salvador específicamente la mujer necesita una respuesta de Dios protección seguridad acerca del futuro ¿qué planes Dios traerá para la mujer salvadoreña? estamos enamorados del país yo también estoy enamorada de mi país es hermoso este país y este país tiene tanto que dar que necesita una plataforma ideal para poder proyectar todo lo que tiene este país tanto en hombre como mujer pero vamos a plantar una semilla en la mujer vamos a empezar con las mujeres entonces ¿habrá alguna edad específica de edad que puedan participar en este retiro? creo que es bueno que de 14 años en adelante puedan ir por los temas que se van a tratar sobre identidad femenina perfecto entonces son mujeres que a partir de los 14 años en adelante ustedes pueden participar en este retiro por favor nuevamente háganos la invitación estamos con un retiro maravilloso nuevo amanecer recibe un nuevo corazón en Montemilia este sábado 23 la tarjeta cuesta 35 dólares desde 8 de la mañana a 5 de la tarde y estamos para servirte vamos a ministrar la palabra de Dios vas a tener un día inolvidable bueno y también los puede contactar para si usted quiere adquirir estas tarjetas los puede contactar al 76 96 65 76 también al número 78 73 65 99 y también en Facebook lo puede encontrar como ministerios Jesús es Rey y Señor muchísimas gracias pastor por esta invitación a ustedes muchas gracias y buen día gracias igualmente saben que se ha llegado el momento de ver un mensaje súper bonito y es que vamos a ver a continuación el lado positivo de la vida bien de ayudar a algunos animalitos que lo necesitan mire desde que no los maltrate ya está haciendo muchísimo si tiene la posibilidad de rescatar alguno que lo vea en peligro hágalo es una vida que está salvando en este momento pero bueno hay cosas de las que tenemos que hablar también mire este es un tema importante sobre todo en esta época tenemos el mundial entonces queremos hablar cuáles son las implicaciones para la empresa también estamos hablando en el ámbito legal le pueden quitar su trabajo lo pueden despedir usted puede reclamar si lo despiden porque se quedó viendo algún partido o algo así de eso vamos a hablar nos acompaña carolina morán ella es abogada empresarial y nos acompaña de morán y asociados carolina bienvenida hola buenos días un gusto estar con ustedes esa mañana buenos días a todos los que están pendientes del programa y hoy traemos ese tema de moda verdad las implicaciones para las empresas hoy por el mundial de fútbol qué implicaciones tienen las empresas con todo este fiebre futbolera que se está dando carolina yo creo que tenemos que comenzar hablando de cómo motivar al empleado porque muchas veces queremos que el empleado llegue temprano que el empleado no falte que no pida permiso y son locos por el fútbol entonces qué tiene que hacer la empresa en esta situación si fíjate que yo siempre digo en mis capacitaciones incluso a mis clientes que un trabajador incentivado o un buen trabajador merece también un reconocimiento y no necesariamente un reconocimiento económico no necesariamente va a ser un bono o una cantidad o un aumento salarial no hay incentivos laborales no económicos que son básicos para todos los trabajadores desde dar un buen día desde regalar un dulcito desde cómo está o te felicito por el buen trabajo que realizaste por la meta que cumpliste entonces los incentivos son buenos en las empresas y hoy con el mundial de fútbol es un momento idóneo para que las empresas también incentiven a sus trabajadores fíjense que les comparto un par de datos de acuerdo a estadísticas y estudios a nivel internacional el mundial de fútbol en el lapso que dura un promedio más de un mes el mundial tienden las empresas a tener una baja de productividad hasta de un 55% entonces qué significa esto hay que ver de qué manera la empresa no es de que vas a parar y vas a cerrar tu negocio porque está el mundial entonces se pararía la economía a nivel mundial ¿verdad? sino que hay que ver de qué manera se lleva a cabo la flexibilidad laboral en las empresas siempre bien vista para estos temas entonces si el partido sabemos que hay ciertos partidos a mediodía y tu pausa alimenticia es una hora amplíala a dos horas y entonces cuando estamos hablando de ampliar una pausa alimenticia la jornada se llama jornada dividida y eso significa que no se en el lapso de tiempo que se contabiliza la jornada esa pausa cuando es mayor a 30 minutos no se contabiliza como tiempo trabajado o por ejemplo entonces salen más tarde los empleados entonces lo pones a dos horas la pausa alimenticia eso sí todo acuerdo de cambio de horario o de turnos rotativos también puede ser una práctica perdón que te interrumpí entonces todo eso eso se debe de documentar siempre con un acuerdo de los trabajadores donde firman que están de acuerdo que se hace durante cierto lapso de tiempo esa modificación digamos así si todos ellos están de acuerdo porque son fanáticos del fútbol pero si yo no quiero no lo tomas no lo tomas no lo que pasa que tampoco vas a trabajar imagínate si es una producción en la cual tú haces una parte de una producción en serie tú armás un producto el otro lo empaqueta el otro lo establece en un el precio que se yo entonces esa producción en serie no se puede detener pero si podés que es lo que pasa que te manda la ley y te explico en la empresa pueden haber que un grupo de trabajadores no le gusta el fútbol bueno hablamos antes del programa y me decías que vos sos lo básico ver los resultados es hombre también hay mujeres que están todo el tiempo viendo el fútbol como hay hombres que no que no le gusta entonces que pasa la normativa laboral nuestro código de trabajo establece que cuando hay modificación de horario debe ser de acuerdo a la mayoría de los trabajadores entonces que significa la mayoría el 50 más 1 ya hace mayoría o sea que soy obligado estarías obligado adecuarte sobre todo porque le comparto no me parece le comparto es un involucramiento y las empresas lo toman como oportunidad Alejandra y a mi que trabajamos en deporte nos han contratado mucho desde hace 3 meses empresas multinacionales empresas que hacen constantemente capacitación y motivación a sus empleados y desde hace 3 meses no me dejará mentir nos han invitado a un sinfín de capacitaciones y nos han contratado para que todo el tema sea mundial y ahí incluyen al que le gusta al que no le gusta pero al final es como que te digan hoy vamos a hacer un concepto de tango yo digo pero a mi no me gusta el tango pero es una actividad laboral que al final te está involucrando más sobre todo en una corriente que se está viviendo a nivel mundial y entonces ahí iba mi pregunta muchas empresas lo ven como una oportunidad porque yo lo veo así como me imagino un jefe que le está prohibiendo siempre es el primer mundo exactamente me imagino un jefe que dice no que la productividad es lo más importante me recuerda a los catedráticos que obligan a estar en el salón a los alumnos y no les enseñan nada creen que aprendiéndose un texto es como realmente aprendieron y me parece que es similar la productividad de un empleado se mide no por las horas trabajadas sino por el resultado entonces ahí es donde se llega a ese acuerdo me imagino si puedes poner por ejemplo el trabajo por metas exacto entonces ya tú no tú no estás hay empleados que no necesariamente van a estar en la empresa las ocho horas pero producen en menor tiempo pueden producir no obstante estar ocho horas en la empresa y hay empleados que pueden estar dos horas y producen más entonces para estos temas para esta fiebre mundialeras del mundial perdón del fútbol futboleras es bueno poner trabajo por metas el hacer horarios rotativos temas de flexibilidad en los horarios pero siempre documentándolo para respaldo de la empresa y también pensemos en algo fíjense que yo tengo un cliente que me decía licenciada prefiero poner dos pantallas para que los empleados estén trabajando y estén como pendientes de los resultados porque si no las pongo de todas formas todos van a ver el mundial ¿por qué? por el celular algunos están haciendo con la computadora haciendo la mentira de que están trabajando pero tienen el celular de tal forma que están viendo el partido con sus audífonos entonces ese cliente ha puesto pantallas y todos están enfocados en su trabajo y por ratitos si están viendo el partido es como cuando a un niño se le dice no lo haga ¿verdad? hasta yo creo que cuando les ponen en pantalla lo ven menos que cuando se los prohíben así es ahora bien tenemos que ver mucho el giro de la empresa porque también si estamos ante un hospital por decirte no va a parar el médico de hacer una operación porque espérase o hizo gol tampoco ¿verdad? tenemos que adecuarlo al giro de la empresa pero si hacer horarios flexibles eso es una salida el trabajar por metas es otra también modalidad el establecer pausas que de tal forma ayudan a incentivar a la producción de la empresa porque hay que pensar la empresa necesita siempre producir entonces si es un restaurante de comida rápida ustedes ya vieron que en los restaurantes en todos lados ahora hay pantallas pero eso también no va a significar que el empleado se va a dejar de trabajar debe de seguir produciendo claro y bueno fíjate que bueno el fin de semana tuve la oportunidad el sábado no el quiero ver al mediodía de estar en un evento donde varios varios esta empresa obviamente multinacional se le apartó a cinco los que iban con Brasil Alemania no sé qué y también había una fila de los que no les importaba el fútbol y eran como tres pero de ahí eran mayoría y por eso concuerdo mucho contigo que realmente es una mentalidad que como dice Meme puede ser súper beneficiosa para la empresa porque al final todos se involucraron y terminaron riéndose y participando y pasándola súper bien ahora bien también estuve viendo este documental Michael Moore un documentalista a nivel mundial estadounidense muy famoso les recomiendo todos los documentales de él que se llama qué parte vamos a conquistar hoy y en Alemania y yo lo comentaba antes contigo en Alemania lo que han realizado ahorita son dos horas y media pongámosle coco dos horas y media para almorzar pero no sólo para que te vayas a ver el partido o descansar sino que también para que comas saludable en tu casa entonces el receso en vez de ser una hora son de dos horas y media para que puedan estar tranquilos relajarse porque no no se puede elaborar bajo estrés y eso ha dado mejores resultados en las diferentes empresas a nivel a nivel en toda Alemania entonces sorprende que siempre queramos imponer obviamente como tú decías viendo resultados pero también que chivo trabajar en equipo así como bueno yo no estoy de acuerdo de que veamos el mundial como decía Henry no pero si a mí yo no quiero pero como la mayoría si quiere eso va a ser complementemos un grupo y hagamos más positivo un ambiente laboral un clima organizacional muchísimo más positivo y eficiente no, no, pero no es que yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo en salir más tarde no, no, no es un ejemplo eso es lo que no estoy de acuerdo la modificación del horario este es un ejemplo sí, completamente porque imagínate si es en bus o lo que sea pero sí ¿cómo creamos esta cultura entonces? sí, fíjate que lo que tú comentas son hay que aprovechar el mundial hay que verle el lado positivo ¿verdad? porque no todo es que bueno, el lado positivo que todos están pendientes ¿verdad? es algo de distracción pero también para las empresas hay que ver la oportunidad que se tiene para hacer este tipo de dinámicas integradoras del personal porque si tú mejoras el ambiente laboral en el cual están tus trabajadores tus colaboradores tu producción mejora entonces hay que ver de qué manera aprovechamos esta fiebre de futbolera ¿verdad? para integrar al equipo hay empresas que lo que hacen bueno, va a jugar Alemania contra México y van a venir tal línea de producción de Alemania y tal línea y les dan la camiseta y entonces y la línea que produzca más o que llegue a tal meta va a tener tal incentivo ya sea puede ver el partido así es entonces es una forma de incentivar pero también está el otro lado de la moneda la ley como yo les decía toda empresa siempre debe de documentarse debe documentar si hay una modificación del horario si en la pausa alimenticia se va a modificar porque el partido cayó en medio digamos las finales que va a ser cuando casi todo el mundo va a estar pendiente la final del mundial va a ser ¿verdad? entonces ¿qué se debe de hacer? si caen a mediodía ver de qué manera en promedio son dos horas el partido entonces de qué manera esa pausa se modifica para que no se afecte el trabajo ahora bien ya hablamos sobre todos esos incentivos y cómo manejarlo cómo las empresas ver de qué manera no afecte la producción o la venta o el giro de la empresa pero por el otro lado también tenemos que no puedo dejar de hablar de este tema y que me lo dijeron mis amigos no lo vayas a tocar pero lo debo de tocar ¿cuál? como abogada es aquellos empleados que no llegan a laborar bueno pero antes de esto hay que hacer hincapié también en otro tema las vacaciones si tú sabes que un empleado es fanático del fútbol y que no te va a producir igual decirle ok te tocan tus vacaciones anuales porque no gozas tus vacaciones anuales en los últimos 15 días del mundial así es y es una buena práctica perfecto entonces las vacaciones los días de descanso semanal cuando a veces se acumulan también pero por el otro lado tenemos aquel empleado que falta injustificadamente a su trabajo y mete paja y mete mentiras entonces estoy enfermo o incluso me hacía una pregunta el día de ayer que subo en una radio sobre qué pasa con aquel empleado que llega con la resaca nosotros le llamamos comúnmente la gran goma entonces será considerada la resaca como una enfermedad no es enfermedad esos son efectos del alcohol e incluso porque uno decide tu cuerpo sigue alcoholizado y si tú llegas en estado de ebriedad es una falta grave para perder el empleo y cuando y si el salvador estuviera en el mundial fuera otro pisto diferente todo este fuera México y Perú que están promoviendo efectos nacionales para los días principales es que es una fiesta es una fiesta miren de este tema hay muchísimo de qué hablar porque hay un montón de personas que se han incapacitado milagrosamente así que pilas hay que cuidar el trabajito y los empresarios ahora entiendo los dos meses a partir de lunes no viene Henry se va a tomar las vacaciones se va a incapacitar y le importa un comino a Henry el mundial bueno bueno ahí está Carolina Morán de de Morán y asociados si quiere consultar con ella 2235 8080 o a través de su fanpage está como Morán y asociados Carolina muchísimas gracias gracias por la invitación feliz día y aprovecho ¿a qué equipo le queremos ganar a todo esto? al ganador como las mamás como las mamás sí no estamos con ahí con el corazón con Argentina con algunos sí Uruguay que también tenemos un poquito de cariño por ese país estuvimos viendo el embajador pero sabemos de que Argentina está jugando muy bien puede decir pero esperemos a ver tiene que mejorar mucho menos mal que no le gusta el fútbol tenemos la app de la FIFA ya en el celular también incluso para estar trabajando y pendientes del mundial muchas gracias estamos a la orden y solo quiero hacer uso del espacio para invitar a todos los que están interesados a nuestro próximo seminario empresarial donde vamos a abordar todos estos temas también es el día viernes 22 este próximo viernes en el hotel real intercontinental y nos pueden inscribir para inscripciones o más información nos pueden escribir a seminario arroba moran asociados punto com estamos en todas las redes sociales como moran asociados muchas gracias por el espacio les deseo muchas bendiciones y que sigamos todos empujando a este país que es nuestro amado El Salvador perfecto muchísimas gracias bueno con estas bonitas palabras vamos a una pausa volvemos siempre contigo está seguimos con El Salvador les quiero hacer una pregunta realmente bueno vamos a ver el sketch la segunda parte de las reacciones de diferentes personalidades pero realmente ustedes como son cuando ven un gol por ejemplo al menos una jugadita que han estado viendo gol 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 ya Ale yo me emociono o sea dependiendo del partido verdad porque a veces trato de mantener la calma yo si soy más pasional gritona me pongo eufórica con el NBA pero duérmolo con la Habana vimos el de España Portugal y solo le hacía no no meme es impresionante no no ay no ay le hacía a la Habana me habla en serio pero es que así sos siempre así soy sí y se paró en el tiro libre de Cristiano en el último minuto se fue para atrás de la mesa y dice es que yo meme no puede ser es que eso va a ser un gol porfa que sea una toma amplia de eso meme como fue no meme es que no puede hacer gol Cristiano ya se va a acabar el partido el pelo el pelo no lo podía creer yo no quería que lo matara le hacía así le hacía la Ana lo mismo yo lo siento fíjate fíjate que yo soy no yo soy más tranquilo pero has visto un gol que te ha emocionado que has hecho gol yo vi hoy de la mañana de Colombia pero vi el de Japón y vi que fue el penal y que no sé qué y que no sé cuánto y yo ay y después que cuando me fui a cambiar solo escuché gol de Colombia y yo dije tal vez yo le estoy dando mala suerte a Colombia entonces no lo voy a ver después lo empecé a ver y fue el gol de Japón entonces sí le estoy dando mala suerte a Colombia ahora ustedes dos cuenten que hice yo en el gol de Portugal a vos euforia gol gol sí gol yo tengo una anécdota que contar al respecto al respecto se recuerdan que hubo un clásico que se jugó a las seis de la mañana ¿verdad? a las seis de la mañana pues yo quería dormir o sea sí me interesaba ver el clásico pero igual yo sabía que ya estaba ya estaba decidido en la liga entonces yo quería dormir este hombre que está aquí a las seis de la mañana estaba a las seis de la mañana todavía me abría los ojos y me hacía me hacía así de Ale mira el partido y me abría los ojos y yo déjame dormir bueno pero yo terminó terminó que yo enojada no puede dormir ni vi bien el partido a gusto sí me voy a levantar a ver el partido mira ya van cinco es que es la autoía de tu partido es por eso que tenemos diferentes reacciones ¿cómo reacciona usted que está en casa? mejor me hubiera ido a otro lado ¿cómo reacciona usted que está en casa? ¿diferencia reacciones y situaciones? ¿o cómo reaccionan sus vecinos? porque como en el Salvador vivimos todos pegados se escucha cuando alguien dice gol y en un fútbol entonces bueno vamos a ver este sketch de diferentes reacciones ante un gol veamos sí, sí, sí sí, sí ¡gol! 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 mira que golazo viste mira la repetición gol de donde mis amigos mejor órale güey pero mira qué bonita está en la inauguración ¿no? sí, mira no manches ¿a poco crees ¿a poco crees que México no va a meter a chicharito? me me y vos que no sos salvadoreño pues sí pero me gusta México y eso que yo voy con la Argentina porque me encanta Messi me encanta Maradona me encanta toda la gente de Mar del Plata y de Rosario me fascina sí me encanta niños, niños ¿a poco tú no hablas como colombiana? sí, somos salvadoreños pupusas, curtido, salsa ¿por qué haces la camiseta? y vos ¿cuál iba? yo no esperé a la gente ay no qué liga ¿dónde juegan los equipos locales? mira ¿y por qué ese tira la pelota para allá pero en la línea ¿por qué? porque si el hombre tenía un autogol si fuera para el otro lado mira el partido mira ¿y cuántos ganan los jugadores más penos? ay depende depende si juegan en las ligas europeas o son los que más ganan mira ¿y quién es el favorito más jantarra? ahí está entre Cristiano Messi oye es súper chido pero ¿sabes qué es lo más chido? cuando llegan los móviles y los bozos ¿sabes qué es lo más chido? ¡Llegamos a ti! amor mira aquí hice tu café gracias quiero que hablemos de las cosas que tenemos que hacer el sábado de la mañana perdón, perdón, perdón el sábado de la mañana tenemos eso es de tu medijada ah sí el sábado de la mañana el sábado ese sábado ¿puedes ir? sí confirmar amor, espérate sábado de la mañana a las nueve de la mañana sábado de la mañana juega Perú-Dinamarca como vamos el sábado yo no puedo ir tenemos que ir si sos el padrino uy ¿quién se le ocurre poner un bautizo? así es luego de eso nos tenemos que ir temprano a las seis de la mañana el siguiente viernes porque tenemos la boda acordate de tu prima pues sí es mi prima espérate dijiste a las seis salí de la casa sí viernes porque ya nos vamos a listar y todo ¿y crees que me voy a perder Brasil-Costa Rica? Brasil-Costa Rica ¿a quién se le ocurre hacer algo cuando voy a Brasil-Costa Rica? mira, se pasa tu prima y tú quieres que haga ahí va a estar ojalá no se divorcie uy mira y hablando de eso tal vez esta sí podés ajá tenemos un grupo con los padres de familia a las nueve de la mañana el viernes y es para acordar lo de las nueve de la mañana Alemania-Suecia Alejandra es el campeón del mundo ¿y qué crees que las cosas no se tienen que hacer de chilenita no, ojalá me llegue a enfermar y te perderá la final del mundo oíste harta estoy si te enfermas ya pagamos el seguro sí o no hay papás así bueno, esposos así hay gente que se le ocurre bautizarse a las nueve un sábado todos se bautizan a esta hora no en la época del mundial no sí, mire realmente para evitar ese tipo de conflictos con los amigos del novio del papá del bautizado no cuente con ellos o un té o cualquier o la bodaja en la playa desde el mediodía mejor hágase soltera todo el mes mire mejor le va a ir solterita no tiene ningún compromiso y deja al hombre viendo el mundial no importa usted se va se va de rumba yo no sé si ustedes vieron un video que se hizo viral de el partido del sábado en la mañana que había un bautizo pues resulta ser que en el estaba el altar estaba el sacerdote dando el sermón y todo esto y a un lado el papá del bebé había puesto una televisión en una esquina para poder ver el partido mientras estaba en la ¿cómo se llama? mientras estaba viendo en la noche el colmo de los colmos en el Moisés esa en el Moisés sorte para mí mollo ¿no sabía que se llamaba como tu esposo? sí es que por eso se llama Moisés por eso se llama Moisés porque a Moisés lo pusieron en una canasta y había puesto la tele el señor y en medio de la misa en el río Nilo aleluya y estaba la ¡Gol! 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 sí, imagínate ¡Ay, qué terrible no es, señores! ¡Gol! siempre contigo está nuestra señal y en todo tiempo con Hola El Salvador siempre contigo está nuestra señal y en todo tiempo con Hola El Salvador y es que aquí en la pantalla van a aparecer diferentes futbolistas ¿verdad? así es ahorita vamos a explicar el juego pero antes quiero hacerles el anuncio de que el equipo de operación nuestros camarógrafos ya tienen el reto para ustedes para bueno la penitencia ¿equipo de quién decís? los camarógrafos ah, el de los maños bueno no querían anunciar no está bien y este ¿y por qué saltan pues? solamente recordarles que es todo el equipo de presentadores que tiene que cumplir el reto así que aquí nos va a decir nuestro ¿qué? el Chele ok acá nuestro compañero el Chele vení pues Chele vení aquí oficialmente este ¿qué es el reto que tienes que cumplir? pero que ya no se va de pensar si es paz le voy a hacer el micrófono y él va a pasar ahí para decirle así es paz venga Flor venga para acá venga nuestras caras aquí vengan vengan ajá no te atreves a darme la cara aquí ah vaya ahí está niña Daisy el viernes dígame ¿cuál es la penitencia? ajá la penitencia va a ser que les vamos a lanzar 20 20 globos con agua a cada ¡eh! pero no a la hora del partido ya están igual que los jefes que no dejan ¿a qué hora? mira no va a ser el último bloque van a ir a Daisy ah va va el último bloque ahí abajo y aquí ahí abajo sí va sí va a ser envío papá está bien pues está bien está bien pues sí lo llevamos a maquillar pero eso no es está bien todos modos tiene más pulso todos modos traen premio va está bien pues con agua dijeron gracias de medio parqueo hacia el otro lado para que no sea tampoco así como regaladito pues sí papá no que muy pulsudo pues ajá no va a ser de ah ya va ya va quemado sí 5 metros está bien pues no tiene pulso 3 metros papá mira si querés mejor reventarla aquí arriba no se preocupe 5 metros papá no hombre vos 5 metros son 5 pasos está bien 15 metros por lo menos papá va está bueno si querés te lo avienta te va a esquipulas va está bien aceptado el reto flor manager aceptado aceptado está bien yo no pero es una ah el castigo yo no pues pero está bien está bien pues está bien está bien solo queremos decir algo que el fútbol la venganza espérense bueno ahora si vamos al juego vamos a ir hey hombre hey Miguel hey él quería salir vamos con el juego vamos con el juego acá tenemos un listado de jugadores va a pasar se van a sentar uno por uno en la silla y va a tener que adivinar que jugadores hay recortes así que solo es algo característico o una idea de quien es no se puede ayudar no se puede soplar nada ok ok y recordarles que acá ya se suman puntos para esta semana no se vale soplar vea ya no vamos a jugar dentro de dos meses así es vamos a ver no hay tiempo no se puede soplar tiene que ser un punto individual vamos con el primero por favor estoy ayudando y yo que voy a saber para vamos a ver vamos a ver el recorte ah que fácil que fácil a quien pertenecen esos ojos a Roberto Carlos Brasil no no puedo robar cinco cuatro no había tiempo dijo Daisy dos no hay tiempo uno si que no no sabes bueno bueno que no lo adivinó es Chicharito Hernán no hay ni por cerca como no que vamos siguiente next este también es una prueba de Rusia 2018 ¿quién es tarea? Alejandra Ochoa en este momento que vamos Alejandra a ver para ti es la siguiente Chicharito que ha puesto de moda la palabra pensemos en cosas chingonas y le está funcionando de momento sí sí porque fue lo que le dijo a Faitelson a ver ahí está Luka Modric correcto claro que sí chica yo creí que era yo creí que era Guti ah Luka Modric ¿verdad? ¿verdad? yo creí que era Rafa Burgos ¿quién? ¿Caraisha? ¿Croata? sí Croacia vamos Ana yo creí que era Herbert Sosa Herbert Sosa se parece igualito Herbert Sosa ¿no es Tep? sí Cristiano Ronaldo no no la camisa de Portugal así como verde es lo puedo decir lo puedo decir me lo puedo Pepe y si quieren lo hacen en el Dewey de Pepe si casi toda la cara sacaron de Pepe solo me fijé en la camisa la camisa de Portugal sí ni yo siguiente para Meme siguiente a ver ese es Pepe de Portuga Portuga ay esa sí ya sé quién es Luis Suárez correcto Luis Suárez los labios eso que tiene la la buchaca cerrada así es por eso lo hicimos para que fuese más complicado a ver siguiente Henry Henry me voy a sentar solo porque estoy cansado pero está bien Henry a ver siguiente prueba ya adivinamos a Luis Suárez siguiente imagen para que vean que hace cuánto veía yo fútbol está fácil creo que Cristiano Ronaldo sí corre Cristiano Ronaldo se quita la camisa sí sí va sí el es no hay de dónde este es bien hay mejores fotos de Cristiano qué conocido ese abdomen el primer Valderrama Ricky el novio de la Ale Ana Tony Cross Tony Cross Ana Tony Cross ya vamos a la segunda ronda así es el alemán Tony Cross campeón del mundo vigente vamos para Ale yo también los mundiales que están saliendo Andrés Iniesta el fantasmita Iniesta Chico Iniesta por el lunar yo sabía quién es Iniesta yo sabía qué me siento orgullosa de mí favor número 8 para Nayance Andrés Iniesta el jugador que le ha dado el único título a España es Marcelo puede ser correcto puede ser Sánchez no es Marcelo es más reconocido o puede ser o puede ser el otro de Brasil que tiene Brasil el brasileiro Marcelo somos Juegos de Boy para la protocorrer somos Juegos número 9 para Meme Marcelo ¿cómo? Sergio Kun Agüero correcto es un Agüero muy bien muy bien a ver Henry eso no lo hubiera adivinado yo siguiente para ninguno el que anotó el gol de Argentina anti Islandia viste me rompe las pelotas Argentina que no está haciendo ay no sé Chava Iglesias no es Anaya el de aquí no sé Chava Iglesias James Rodríguez James Rodríguez tiene cara así como de pues parce lo amo pero ni siquiera sabía no parecía James no no parecía James qué emocionante este juego qué emocionante solo pongan lo del mío para que no la verdad no parecía James ahorita pausa vamos a regresar con más de estos futbolistas aquí en Rusia ¡Eh! ¡Viva Hacienda! ¡Mira aquel! ¡Suscríbete! 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 seguimos con el juego antes el puntaje es Anayansi un punto Gigi cero puntos Gendry un punto Meme dos puntos y Ale dos puntos así que vamos con la siguiente ronda la siguiente imagen para Gigi ¡Va Gigi! James Rodríguez ¡Es el pico! ¡Kaylor Naga! ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Hemos puesto música colombiana parceros por mandarle el apoyo a los colombianos que han perdido en Tejapón uno por cero ¡Pues cállate! ¡Me quiero ir a Colombia! ¡Ya te vas a ir! ¡Nos aún nos perdieron a los colombianos que están con una berrajera que no jueguen con ellos parceros ¡Pues me quiero ir a Colombia en el mundial! ¡Que ya te vas a ir! ¡Que ya te vas a ir! ¡Ya te vas a ir! ¡Ya te vas a ir! ¡No amén salda! ¡Bien! ¡Te odio! ¡Eso lo tienes de tomo amendo! ¡Eso lo tenía que adivinar yo! Yo creí que era de estos que salen en la película de... de Rambo donde llega... ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Hasta está el número ahí, mira! ¡No, no me acuerdo! ¡No sabe! ¡Ay! ¡Quién es el que se hace! ¡Es biónico! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡O sabe! ¡Es! ¡Es de Rosario! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡Tiempo! ¡Nessi! ¡No, espérate! ¡Nessi! ¡Sí, güey! ¡Ese tatuaje de momento hableado mala suerte! ¡Pero es que eso no es el que tiene ahorita! ¡Es nuevo! ¡Esta foto es viejísima! ¡Pero igual! ¡Esta foto es viejísima! ¡Pero si no había tiempo! ¿Por qué la pusiaba? ¿Nos adivinamos? ¿Por qué? ¡Ay, Meme! Y Ana no había dicho todavía quién era. No, digo todavía serio. Ya, ya mucho. No, pero yo estaba pensando quién tenía el tatuaje. Bueno, ya. Estaba pensando todos lo que tenía también. ¡Vamos! ¡Ay, Sergio Ramos! Correcto, punto. Sí. ¡Sergio Ramos! Sí, estaba difícil. ¡Sergio Ramos! La última para... ¡Sergio Ramos! Pensé que me iba a salir Messi, fíjate. ¿Y si adivinaste con el tatuaje de Messi? ¡Ah! ¡Ah! ¡Neymar! ¡Neymar! ¡Neymar Jr. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, más! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ay! En la última ronda. Y el puntaje queda de la siguiente manera. Nyancy, un punto. Gigi, un punto. Henry, dos puntos. Meme, tres. Y Ale, dos. ¡Sergio Ramos! ¡No, porque tres, tres, tres! ¡Eso! ¡Sergio Ramos! ¡Sergio Ramos! Me gusta esta música. Bueno, para nosotros la comunidad colombiana, que yo sé que la han pasado mal en esta mañana, porque perder ante Japón una selección que lo hace muy bien. Miren, yo les tengo que confesar. Me voy a salir porque les tengo que confesar algo. Pérez. Ok, adiós Ale. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más de... Un salvatore. 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 Te canta Felicidades Hoy es tu día Queremos celebrarlo Con mucha alegría Feliz cumpleaños a ti Y que los cumplas feliz Queremos celebrártelo aquí ¡Ey, mole, salvador! Felicidades Hoy es tu día Queremos celebrarlo Con mucha alegría Feliz cumpleaños a ti Y que los cumplas feliz Queremos celebrártelo aquí ¡Ey, mole, salvador! ¡Ey, mole, salvador! ¡Ey, mole, salvador! Felicidades a los cumpleaños de este día Y como ya casi se nos va a acabar el tiempo Los mencionamos así, rapidito Brenda, la cumpleaños número uno de este día ¡Feliz cumpleaños! Brenda hermosa ¡Feliz cumpleaños! Gladys también ¡Gladys también! ¡Cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Que la pases súper bien, Gladys! ¡Cuide las petuñas que tiene ahí! ¡Gladys! ¡Las petuñas! ¡Qué bárbaro! ¡Petuñas! Aquí más tenemos ¡Virtala! ¡Mirtala! 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 A mí Mirtala no le quería dar el niño, le acababa de dar jadaven Ella es la que crió a Superman, ahora es un superhéroe que salva al mundo todos los días ¡Mirtala! ¡Feliz cumpleaños! ¡Roxona! 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 ¡Bueno! ¡Happy birthday! ¡Le dicen Chana! ¡La Chana! ¡La Roxy! ¡La Pochi! ¡Feliz cumpleaños! ¡Guadalupe! ¡Lupita! ¡Cumpliendo años también ese día! ¡Muchas felicidades! ¿Y qué quiere Lupita? ¡No sé! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños Lupita! Le dan ese chiste como dos veces a la semana en toda su vida ¿Cuál? ¿Y qué quiere Lupita? ¡Cielo! ¡Figueroa! ¡Cielo por tu luz! ¡Feliz cumpleaños Hermosura! ¡Bella! ¡Ella va al culto del mediodía! ¿Qué crees? ¡Ea! ¡Cheperson! ¡Ey! ¡Mírale Lupiente! ¡Mírale Lupiente! ¡Sí! ¡Se parece al príncipe Harry! ¿Veas? 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 ¡El recién casado príncipe! ¡Feliz cumpleaños! ¡Jennifer! ¡Jennifer! ¡Jenny! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué guapa te ves en esa selfie! ¡Mira! ¡Muchita! ¡Y tiene ordenada su ropa! ¡Ajá! ¡Ya ordena la ropa! ¡Ella no es de las que tiene el cuarto ahí todos! ¡No! ¡No! ¡Doña Olga también está cumpliendo años! ¡Mirá! ¡Felicidades! ¡Olga! ¡Feliz cumpleaños hermosa! Ahí le estaban contando un chiste. ¡Ajá! ¡Malo! ¡Como los de Memes! ¡Ajá! ¡Norma! ¡Está cumpliendo años también! ¡Bueno! ¡Norma! ¡Feliz cumpleaños hermosura! ¡Usted es la cumpleañera número 10! ¡Que la pase bien! ¡Dios la bendiga! ¡Que coma mucho cake! ¡Ángel! ¡Ay! ¡Cosita bella! ¡Te amo! ¡Te amo! ¿Qué está haciendo ahí Ángel? ¿Está jugando? ¡Está jugando con Xero! ¡Ah! ¡Xero! ¡Y él es el campeón de Xero en toda la región de San Salvador! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Que vea! ¿Le gustan las selfies? Dicen que uno sale más guapo en las selfies. O sea, que miente en las selfies. ¡Ale! Porque uno se acomoda. Increíble. ¡Qué lindo! ¡Bueno! ¡Rapidito! 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 ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¿Cuántos novios has tenido? ¡Ah! ¡No! ¡Siete! ¡Exacto! ¡Número siete! ¡Siete! Necesita lo de la del corazón, pero no por la respuesta de este. ¡Oh! ¡Oh! ¡Siete! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Dentro!